El coronel Luis Veloto, quien está preso en el comando del ejército, ya que según la fiscalía intentó sobornar a un subalterno, a un mayor de la presión militar de Viñacué, para que permitiera el ingreso de un teléfono celular de un iPhone 13, para que lo utilizara única y exclusivamente Miguel Isfran Galeano. Bueno, ahora también la justicia militar decidió abrirle un proceso. Esto le significaría la baja, al decir el presidente de la justicia militar. Nosotros abrimos paralelamente una causa. De hecho, estamos trabajando de forma conjunta. Se determina la jurisdicción y corresponde aparentemente a la jurisdicción de la justicia ordinaria. Nosotros acompañamos la investigación del caso. Si él es encontrado culpable y condenado por el hecho ocurrido, él sería dado de baja de la Fuerza Armada. Y acá hay que resaltar dos cosas. Duele que un compañero, miembro de la Fuerza Armada, si es que cometió el hecho porque se presume la inocencia hasta que él sea encontrado culpable, ¿verdad? Duele que un personal militar se involucre en un caso como este, ¿verdad? Pero así también resaltamos la actitud del personal militar, quien denunció el caso. Estamos orgullosos de esa clase de gente, de esa gente. Ojalá que todos, o mucho más, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito militar, tengamos el valor, la fuerza, la honestidad para denunciar este tipo de cosas. Alba Lidia Ale de Veloto, esposa del coronel actualmente preso, pero esta tarde ya se puso a disposición también del Ministerio Público. Está presa en la Comisaría de Mujeres número 12. Tenía orden de detención en su contra. Está imputada también por el delito de soborno agravado en grado de coautoría. ¿Qué se pena? El marco penal es de tan solo tres años. Se abstuvo de prestar declaración. Y escuchen lo que decía el fiscal Osmar Legal, de que hay una tercera persona en la mira. Dentro del análisis primario que nosotros realizamos, dentro de la investigación pudimos ver que ella tiene una causa previa que era por estafa. ¿Ya saben o pueden presumir quién le habría pedido al coronel introducir este teléfono celular hasta la celda de Tío Rico? Tenemos una suposición, pero como ya había adelantado, primero por una cuestión estratégica y segundo por una cuestión de seguridad, también no podemos dar esos datos. Esos datos van a salir a la luz eventualmente. ¿Sería también del ámbito castrense? No, no, no. Sería una tercera persona que no tiene nada que ver con el ámbito castrense. ¿Sería? O sea, hay una persona número tres. ¿Podría haber cuatro o cinco personas que... Eso vamos a delimitar con la abstracción de teléfono y otros actos investigativos que ya estamos delimitando con... ¿Cuánto será la mujer que viene? Quedó a disposición de la policía. Ellos normalmente la llevan a la comisaría 12 de mujeres y posteriormente para ser puesta a disposición del juzgado, una vez que el juzgado decida sobre la medida cautelar, seguramente va a ser trasladado a buen pastor. El Ministerio Público va a seguir con la posición de que la medida cautelar que corresponde en este momento es la de prisión preventiva. La tercera persona que podría ser imputada en este caso no tiene nada que ver con el ámbito castrense. Así lo dijo el fiscal Osmar Legal. Y aquí, fíjense en esta acta de imputación. El 29 de mayo a las 9 de 10 aproximadamente, 29 de mayo fue lunes, se apersonó hasta el penal de Viña Escuela la señora Alba Lidia Ale de Veloto, esposa del coronel Luis María Veloto. Y aquí, fíjense en esta acta de imputación. de hierba. En el mismo día, en horas de la tarde, se comunicó nuevamente vía telefónica. El coronel Luis María Veloto tocó con el mayor moral. Consultando, si le llegó a entregar la encomienda que llevó su señora en horas de la mañana, para el interno de Miguel y Fran, a lo que el mayor moral le respondió, preguntándole cómo podían hacer para introducir una cama, un televisor, un frigobar, respondiendo al mayor moral que debía hacer con la autorización del director del penal militar de Viña Escuela. Escuchen esta otra parte de la acta de imputación. en esta última parte, porque ya moral había denunciado esta situación a su jefe, al director del penal de Viña Escuela. y esto a su vez al Ministerio Público y Veloto le dice si está a disposición de él la oferta del dinero de los 10 millones de millones de guaraníes y Veloto le dice que sí porque el detenido refiriéndose a Miguel y a Fran tiene varios ceros a la derecha en su cuenta y que se le proporcionaría lo que necesitaba expresando posteriormente que podría hacerle en este momento la entrega de 10 millones de guaraníes que le da cuando la entrega de hecho como podría ser coordinada para el viernes y el sábado viernes puede terminar viernes sí viernes dos de junio bueno hablando de de la señora a a parce p a a Gracias.